Karol Cárdenas Karol Cárdenas Yo quiero que tú me digas por qué te vas ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Yo quiero que tú me digas por qué te vas ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Acaso hay otro amor en tu vida? Dímelo Cuéntame para no llorar, para no sufrir ¿Acaso hay otro amor en tu vida? Dímelo Cuéntame para no llorar, para no sufrir ¿Por qué te vas? Do qué te vas? Dímelo ¿Por qué te vas? Yo quiero que tú me digas por qué te vas Por qué te vas, por qué te vas Yo quiero que tú me digas por qué te vas Por qué te vas, por qué te vas ¿Acaso hay otro amor en tu vida? Dímelo, cuéntame Para no llorar, para no sufrir ¿Acaso hay otro amor en tu vida? Dímelo, cuéntame Para no llorar, para no sufrir Siento una pena dentro de mí Quieres marcharte y no sé por qué ¿Qué es lo que tienes dentro de ti? Sin tu cariño voy a morir Siento una pena dentro de mí Quieres marcharte y no sé por qué ¿Qué es lo que tienes dentro de ti? Sin tu cariño voy a morir ¿Qué es lo que tienes dentro de ti? 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 ¿Qué es lo que tienes dentro de ti?